No sé cuántos entienden que cuando decimos que Dios es digno de la alabanza de lo que estamos hablando ¿Cuántos entienden eso? En todo momento, en los momentos buenos, en los momentos malos Cuando hay tristeza en nuestro corazón, Él sigue siendo Dios Sigue siendo merecedor de nuestra alabanza, de nuestra adoración Sigue estado sentado en su trono, Él no cambia Las circunstancias que nos rodean cambian Nuestro mundo cambia, posiblemente nosotros cambiemos nuestra actitud para con Dios Pero Él sigue siendo el mismo Y en eso basamos nuestra fe y nuestra esperanza Y en eso basamos todo esto que estamos haciendo de adorar y alabar su nombre Porque Él es digno, por eso, porque Él es digno Él es Dios, soberano, Rey de reyes y Señor de señores Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Está llorando, alaba En la prueba, alaba Está sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza le escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender Lo que Dios está hablando Oh, Señor Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Ahora, iglesia Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza le escuchará Dios va al frente abriendo caminos Llevando cadenas Llevando cadenas, sacando espinas Mata a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Su victoria y de día Su victoria llegó Su victoria llegó Con esta cantar Alaba a Dios 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 Con los hijos y los hijos del fiel Digo de alabanza Digo de adoración Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Al lavadio Al lavadio Al lavadio Lava Dios Dios ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya!